¿Qué tal chavos? Soy NexDia y bienvenidos a un nuevo video en el canal y estoy aquí en Roblox Y estoy aquí con una doña que no sé quién es Ya vine, eh, 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 baila conmigo NexDia Yo no sé bailar, ¿Cómo qué? No, me sé sentar Ah, sí es cierto Soy Zulín 18YT Ah, Zulín 18YT Es que con esa... Me llegó al precio para que jugara Con esa esquina te reconocía Soy nueva, soy moderna Ah, sea moderno Sí, yo sigo igual de burro Sí Así estoy chido, nomás me puse una cadena, ¡miren mi cadena! ¡Woo! ¡Ay, Nesity era el placoso, el belicón! ¿Qué? Ah, Nesity se le salió lo bélico con esa cadena de diamantes Ay no, qué horror ¡Nana por el bulemar! Trae una cadena igual que en mi... en la vida real ¿Ese es un cuchillo o no? ¿Cuál? No Es que pensé que... Ya mataron a uno Nesity y nosotros aquí en la lila Sí, a ver si no están haciendo team Nos hubiéramos cambiado de lobby ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Ay, otro muerto acá arriba ganamos! Ah, muy bien Tú no sirves, dices Sí sirve Ah, no, tú sí sirves Tú sí sirves No, no sé qué están diciendo ¡Gente! Vamos a jugar unas partidas del murder misterio Misterioso ¿Otra vez le tocó? Sí ¿Nos cambiamos? Tres veces ya Sí, hay que cambiarnos de lobby Chicos, ahorita regresamos ¿Qué es eso de al lado? Está bien feo Y ya mis lacitos Él ¿Cuál? Esto de aquí Pobrecito feo ¡Micha, Micha, ven! Estás bien feo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Qué malote, pobrecito! ¡Ay, todo deforme! ¿Es un gato? ¡Ay, se sintió! ¡Ay, se fue! Es un gato sin pelo, ¿no? Comarrano ¿Aquí está? Comarrano, ¿no? ¡Es un gato! ¡Es un gato de los que no tienen pelo! ¡Ah, es un gato! ¡Eh! 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 Ay, si lo ves con cariño, esto está bonito Pero no le tengo cariño, esto está bonito ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaban esos gatos? ¡Eh! ¿Egipcios? Egipcio, creo, no sé, gato Gato feo Ya, adiós, gato feliz Está gordito, mira cómo corre Todo tonto Todo tonto, dice A ver, yo no Yo no le dije tonto, yo no me dije que estaba feo No, corría como así, como todo tonto ¡No! Sully, en el otro lobby ya tenía el 15% de ser asesino y ahora me regresaron al 2% ¿Dónde veo eso? Eh, arriba ¡Ah, yo también tengo el 2%! ¡Ah! ¿Qué carajo? ¡Chale! ¡Ale, carnal! ¡Qué feo! Bueno Pues ni modo Como que... ¡Ay, este parece que puso un huevo! ¡Uy! ¡Es la rosada! Ya la vi ¿La rosada de la colina? Una rosada No eres tú, ah, no No, miren, hay una... No Hay una cama, este, verde ¿Han visto que hay una señora que vive toda de verde? Todos los muebles son verdes y su ropa es verde Y su pelo es verde ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay! 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 ¡Me caí, me caí! ¡Ay! ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Es una señora de rosa que tiene unos cosas en la cabeza! Como unos audífonos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Está bien, que voy a por ti Y yo no sé por dónde me voy ¡No, no, 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 no! ¡Me mató! ¡Me degolló la cabeza! ¡Ah! ¡Ay, Néstor! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Va por ti! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Le atraes! ¡Woo! ¡Está oliendo la coliflor! ¡Ya se la comió! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me morí! ¡Chale! ¡A su muerte le llamó! ¡Uy, no! ¡Ya mataron a otro! ¡Aquí está la micha fea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre bichito feo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay uno! ¡Hay un bug! ¿Cómo? ¡Hay uno! ¡Que está escondido! ¡En una! ¡En una! ¿Cómo se llama eso? ¡Ya lo vi! ¿Cómo se llama? ¿Ya lo viste? ¡Sí! ¿Cómo se llama esto? ¡Ah! ¡Jardinera! ¡Adentro de la jardinera se metió! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, osita tramposa! ¡Ya la vi! ¡Qué loco! ¿Cómo se metió ahí? ¡Mírala! ¡Shadow fresco! ¡Tiene su cara de mmmm! ¿Yo no le veo la cara? ¿Cómo le veo la cara? ¿Si le das de... ¿Lo mueves hacia el revés el mouse? ¿De la derecha? ¡Bajas la cara! ¡Bajas la cara! ¡Bajas hasta abajo y a la derecha! ¡Tiene cara de sonza! ¡Mira, ya salió! ¡Ajá! ¡Ya salió, ya se va! ¡Oye, creo que se va pedorreando! ¡Tiene verde atrás! ¡Ja, ja! ¡Es el cuchillo! ¡Ah! ¡Es su cuchillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vi! ¡Es que yo dije! ¡Le salían unos gases! ¡Hay un montón de huevos aquí! ¡Sí! ¡Todos los está llevando ella! ¡Nomás queda ella! ¡Ah, no! ¡Hay otro morenazo de la vida escondido! ¡Ah, sí, sí! ¡Atrás de las cajas! ¡Se está camuflajeando! ¡Órale, Val! ¡Te queda poco tiempo! ¡No creo que la encuentre! ¡Ese bujo está muy feo! ¿Será bujo o será propósito? ¿Qué crees? ¿Que sea un bujo o que sí lo pusieron para que se esconda? ¡No! ¡Ya encontró el bush! ¡El bush! ¡El bush! ¡Le buscó la forma! ¿Qué hacen? ¡Otro tiempo! ¿Por qué se...? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se le acabó el tiempo! ¡Se le acabó el tiempo! ¡Vaya, vaya! ¡La petatation! ¿La qué? ¡Estabas pelón! ¡No! ¡Faltabas tu pelón! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Faltaba otra que no veía la bogeada! ¡Nah! ¡Es que... ¡No! ¿Pero es cuando jugábamos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya sale ese mapa y... ¡Somos los asesinos! ¡Ya sabemos dónde buscarlo! ¡Letemos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que antes jugábamos High Dantic! ¡Ajá! ¿De dónde? ¿En Minecraft? También... En el Minecraft... Y luego... Encontraban unos lugares... Para esconderse súper chidos... No inventes... Y los encontrabas... Y era re mala... ¡Ay, sí! ¡Estaba chido el High Dantic! ¡Estaba divertido! ¡Ay! ¡Encontré una señora acostada! ¿Cómo quieres asesina? ¡Hala! ¿Tú? ¿No? ¿No? No, no dice... ¡Ni siquiera dije eso! ¡Ah! Nada más quiere ver cómo reaccionadas... Para ver si eras... Pero ya vi que no... ¡Allá va la micha fea! ¡Hola! Usando... Usando su psicología... Si... Qué miedo el Néstor, eh... ¡Nos va a lavar los cocos a todos! ¡Corran! Siempre, ya saben... Desde Mimo! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sí... Es un lavacocos... ¡El bicho azul! ¡Sámonos! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Oye me encontré un huevo súper padre! Ya vi que ya lo encontraste ¿Te sale a ti? ¿Que lo encontré? ¿En el chat? ¿En serio? ¿O qué loco? ¡Ah, no me cae! Te estás escapando de él, ¿verdad? El bicho de azul ¿De azul? Encontré un lugar para esconderme ¿Me quedo aquí o te busco? ¡Pero dale, en Squeak! ¿Nesquik? ¿Tú eres? Sí, yo soy Nesquik ¡No le doy! ¡Qué mala puntería! ¿Sincheri? ¿Sincheri? Un hito espéminos quiere decir que... Me mataron ¡Me mataron! ¡Ay, dime qué está pasando! No me entero de nada ¡Pues me mataron! ¡Fallé como 46 tiros! ¿46? ¡No manches! ¡El Michi feo lo mató! ¿Era en el Seren entonces? ¡Era! ¡Para! ¡Ah! Yo te quería tomar una foto con tu pistolita Mira el héroe Es el Michi feo ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Fallé 36 tiros! ¡No más! ¡Ya! ¡Poquito! ¡Se nota que ya no he jugado! ¡Lo siento! ¡No, no más esperen si que agarremos huel otra vez! ¡Y va a andar bien matón! ¡Huel otra vez! ¡Ay! ¿Cómo abro mi huevito? Ah, no sé A lo mejor donde dice evento y rare eggs ¿No? ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay no! ¡Me metió la partida! ¡No abrí mi huevito! ¡Ay no! ¡Ya vi! Ah mira este compa ya tiene el huevo Este es un viciado ¡Ay! ¡Qué malo! Nis Títir ¿Eh? Tienes que encontrar muchos huevos ¿Sí? Y armar una combinación de huevos para canjear O sea a lo mejor un huevo de slime Un huevo de no sé qué Y otro huevo de universo Ajá Te puede dar este... Una pistola o un cuchillo Ya depende de lo que te quieras Ah Debes de encontrar muchos huevos No es como que lo abras y te salga algo ¡Espawnió un huevo raro! A ver quién lo encuentra ¿Quién lo encuentra? Ay 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 sí 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 Yo lo quiero yo lo quiero Yo lo quiero ¡No! ¿No qué? No dejaron ni el huevo La partida No sale No ¿Por qué acabo tan rápido? ¿Cómo se? Ay Isabela Ah es que el sheriff era la Giseth Esa es una pro Ya tiene el cuchillo de cuatro mil huevos ¡Guau! ¡Guau! No, no No pues no A ver vamos a jugar una última partida A ver si toca No nos tocó ni ser murder nunca Y no A mí me tocó una vez pero fui la completa chafada Ah eso es verdad Sí Ah pues es cierto Y yo yo fui el sheriff y este Fallé como 300 tiros Pobre Pobre A ver Mira ahí está la Zully Vamos a matarla Se sentó a pensar Bueno Tan 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 lleva con una zanahoria un conejito lleva cargando las zanahorias como y veo que alguien llevaba un conejito ya no dan chance ni de respirar porque para que no duren las partidas bueno voy a ver si en esta última me toca hacer es así no si no dejamos ya el vídeo así que señores si veo que apoyan el vídeo y comentan mucho igual y grabó más rublos depende de ustedes y ya ya si eso a lo mejor tal vez este y si su ley tiene tiempo ya grabamos también con la azul y pero como es muy ocupada la señora no pero ya yo voy a ser activa en todos lados así que sí así de acuerdo y le damos y este lo prometo ya tengo horario para mis streams ya tienes horario no es igual que el mío va no es martes y jueves 7 30 así que estoy aquí 20 para despedir mira perfecto chicos qué pasa gente que pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa cómo caigo no es que no necesitan ver Bueno, bueno Un raro huevo expauneado Por el mundo mundial Dije, oye, ¿por qué no me dijo nada De que dije el mismo horario que tiene él? O sea, ni siquiera te pusiste Ni nada, y dije, este menso Ni mi atención me puso Era porque andabas pensando en matarme No, ¿a poco dijiste el horario? Ni te escuché Dije, pero no es el mismo horario que el mío, ¿no? Y te dije, no, no, es martes y jueves 7.30 Ah, no escuché eso No puse atención, la verdad Mira, voy a aprovechar para agarrar huevitos ¡Victoria! ¡Muy bien! ¡Qué buen despedida de videos, Simón! Sí Ah, no inventé Chicos, dejamos esto por aquí Les mandamos un saludito a todos Y... ¡Salud! Mira, mi cuchillo se llama Aurora Y es del 2021 ¡Órale, cuchillo! Cool Más te pasas Y se sienta Y baila Y baila